Hola consulados, como podéis ver estamos hoy con LittleBigPlanet 2, en otro vídeo de la propia Gamescom 2014, ya que uno de los grandes exclusivos, o más bien de los pocos, por desgracia exclusivos de PS4, LittleBigPlanet 3, bueno vamos a ver que tal estaba la segunda parte, que larga la tenía por empezar, pendiente, así que igual que es Aylan vamos a ver un poquito como comienza, esta es una historia la insignia de LittleBigPlanet, se utiliza para indicar un lugar especial creado por alguien es como un marcador de mapas, pulsa el botón de acción para entrar en ella y explorarla que es muy importante, es lo malo de los LittleBigPlanet, es la parte al principio de todos los tutoriales, a veces ahí, ahí vamos, chas cosas, chas cosas, chas, 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 Claro, los literary plans siempre me han gustado como juegos creativos, como plataformas me han parecido bastante bien. Puede que mediocres como tal, no pero... Si, bastante mejorado. Al sentido que los controles no eran muy precisos y más, es más, durante la conferencia del E3, era bastante triste como le costaba incluso a los resumo digital, ya que el juego no lo hace... ...ya que la tercera parte no lo va a hacer... ...ya que la tercera parte no lo va a hacer... ...esto... ...lo va a hacer de media molécula... ...tenían problemas ellos mismos para avanzar, lo cual es preocupante si tienen ellos... ...los problemas... ...el... ...usuario que va a tener... ...pero... ...bueno... ...eso es adelantarse y el... ...dar lo bueno... ...también depende mucho del... ...el tipo de nivel... ...quien hace... ...quien hace el nivel... ...porque... ...por ejemplo, la entrega de... ...de... ...de... ...de PS Vita... ...tampoco era... ...de media molécula... ...pero... ...estaba muy bien. ...estaba bastante bien... ...era... ...era... ...era creativo... ...todo el juego... ...tenía relación... ...posibilidad de creación... ...etcétera... ...lo típico, sí... ...puede atascarse... ...con cualquier cosa... ...Pete... ...oh... ...como te llamo... ...como te llamo... ...es lo típico... ...de todos los... ...Literary Plane... ...es si te caes... ...tienes que reventar... ...te... ...volver al punto control... ...o... ...lo... ...la... 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 ...las pegatinas de Little Big Planet... ...son... ...son obras maestras... ...y... ...deberías coleccionar todas las que puedas... ...para... ...usarlas algún día... ...pulsa el botón menú... ...para... ...abrir el pop-it... ...y... ...selecciona pegatinas... ...y adornos con el... ...el botón de acción... ...el botón de acción... ...sortura... ...comunidad... ...ha sido muy buena. ... ...lo cual... ...está... ...está muy bien... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Perfecto! La saga siempre ha sido muy... ...adorable, que es de lo que se trata al final. Al cabo, te pasaste de lo bien, te decía... ¡Mira qué mono! Y bueno, la tercera parte tiene... ¡Tiene buena pinta! Lo has hecho muy bien. Seguiremos tu carrera con... ...una rara del pesado. Tal vez llegues a... ...convertirte en una leyenda de... ...y eso, la tercera entrega pinta bien, sobre todo por esa variedad... ...que van a ofrecer los nuevos personajes... ...que si el pajarito... ...el gigantón... ...con el... ...que es tipo... ...perro... ...eso va a dar mucho juego... ...porque aquí los niveles... ...están muy bien, sobre todo luego... ...tiene en esta edición... ...un editor... ...muy, muy, muy potente... ...pudiendo crear... ...que si diferentes tipos de juego... ...pues... ...puedes encontrarte maravillas... ...que sí... ...y... ...subtext... ...incluso... ...es decir... ...muchas cosas... ...que... 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 ...la verdad... ...cuando... ...cuando... ...la primera parte salió dije... ...que bien... ...los señores son bonitos... ...pero no me esperaba... ...tan... ...magnitud... ...de... ...y... ...eso... ...yo... ...lo reconozco... ...con el editor... ...soy muy malo... ...que... ...a la hora de traer niveles... ...a la hora de traer niveles... Pero ahora ve si puedo superar estos materiales y entrar a uno y ver a alguno porque la gente hace auténticas maravillas, en serio, y me quedo muy alucinado. ¡Vamos! ¡Se ha caído esto! ¡Ah! 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 Bueno, siempre está la gracia del juego, de ir logrando las cosas y... no sé cómo se está en realidad. Pero la de PS Vita me dio gusto muchísimo. El modo individual está muy bien hecho, aparte de tener todas las posibilidades del editor, que son... ...siempre es un plus. ¿Qué es lo lejos? Y sinó. ¿Qué tan bien? ¿Qué es lo lejos? ¡Teniendo las cosas! Eh, a ver, luego habrá alguna forma de pasar por ahí, supongo. Y bueno, en este creo que además se podían creaaaar... Creo que ya sé. A lo mejor lo he dejado todo y lo he perdido, pero bueno. A lo que iba, que la saga siempre me ha gustado, pero eso, ha faltado... A lo mejor ese puntillo. Aquí ya, ya, ya empezamos bien. Ahí, bien. Y así está muy bien porque todo se basa en la física, muchas cosas, el balanceo, el coger objetos, los objetos, y todo con mucho sentido del humor. Como aquí, todo lo de Da Vinci, por ejemplo. Sí, sí. Y así está muy bien. A ver, eso es muy gracioso. A este le pongo un poquito de kismiquis con la saga. Un poquito de kismiquis con ella, porque es muy, muy divertida. Tienen muchísimas virtudes. Más que defectos. Lo único... Además, media molécula está... No sé qué tienen los tíos que hacen unos... Juegos súper imaginativos, súper divertidos, súper adorables... ¿Qué? Esa es la palabra clave. Adorables. Mirad, Teriway, por ejemplo, es un juego que dices... Chapo. Señores, Chapo. Un mundo entero de papel. Control delädje. El juego es muy... Es kids que se ha Mal pensado y suatta de Dakar. Y que... Es que era genial. Tereway. Tenían mucha imaginación y eso era una pequeña parte, que seguramente veamos lo que están haciendo realmente en esto. Bueno, los juegos que tiene que anunciar Sony sí o sí para la consola, que PS4 está muy bien, yo no he contado con la consola, pero lo he dicho ya varias veces. Le faltan juegos. Le faltan juegos, eso es algo muy importante. Y bueno. Media Molecule ya no ha estado con el Tisset y demás. Sí, es por eso por lo que creo que... Ok. Ay. Y bueno. 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 Yepy. Y bueno. El juego es muy adorable, es muy divertido, la saga tiene muchas muchas cosas buenas y que a ver es que muchas plataformas no se deben aprender, porque al crearte tus niveles y niveles tan complejos como se puede hacer ¿Qué voy a hacer aquí? Los niveles que se pueden crear aquí son muy complejos, hay que echarle horas para crear un nivel que es bueno Has nacido para todo este rollo, los niveles secundarios son divertidos, puedes acceder La verdad es que mucha paciencia no tengo, soy muy sincero, que si de crear con el la verdad es exactamente la plataforma en aquí y sitio para que puedas llegaaaaaar y y demás Vale, aquí es solo ese Reta sobrevive No palmarla Si, son los típicos desafíos La música está siempre muy bien Es una de las grandes IPs nuevas que hay que hacer, pero es una de las grandes IPs nuevas que tuvo Sony para PS3 y de la que dices genial porque es algo imaginativo, es algo que no se ha hecho hasta entonces es algo que no se ha hecho hasta la fecha era algo nuevo básicamente hasta la fecha Ah, aquí hay trofeos Así, un juego que se base sencillamente en un juego que se basaba básicamente en un juego que se basaba en un juego que se en la que la la comunidad, el usuario creara contenido aparte de venir un juego con bastantes, pero si la comunidad no lo hubiera querido el juego, la saga se ha abrido al jarete, y es cierto lo contrario, tiene mucho éxito sale Sanboy en Playstation con Star Battle Royale no sé si más de un millón de niveles creados, es una barbaridad eso es un plan tengo un juego prácticamente impedido esa va a ser la gracia de LittleBigPlanet 3 además se van a poder jugar todos los niveles de LittleBigPlanet 2 y ya con cuando se vea como afecta jugablemente los nuevos personajes tengo ganas de probar el juego por eso, por ver qué tal los nuevos personajes quiero a ver, no no me acuerdo los nombres sé que las anunciaron ahí 3 y demás a los personajes y los otros desafíos también no me acuerdo los personajes También siempre me han gustado en los Vitex Planes, fue un punto bastante bueno esa... A ver cuánto sobrevive... Cada vez más complicado... ¿Cómo no? Tienes que preocuparte de sobrevivir e intentar lograr una buena puntuación. Que no es moto de pago. ¡Ven! 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 ¿Y una caracina? Y esta no. Casi. Pero eso no. Es una saga que me gusta bastante, lo dicho. Puedo quejar de vez en cuando. Si no es preciso del todo. Que podría ser mejor, bla, bla. Bla, bla. Muchas veces me pongo tiquismiqui con el juego. Con otros hago la vista gorda, con otros pongo tiquismiqui, no sé. Pero aún así tengo muchas ganas de probar la tercera parte. No creo que sea una super exclusiva. Que es la... Es la pena. Porque... Que ahora mismo le faltan... Super exclusivas. A PS4. No es para este año, porque este año es tener un Dreadlap. Identify Planet 3. Y ya. Siga. Algún, tenemos... Algún... Free to play, pero también saliendo en PC. Me falta... Para este año decir... Packs. Estos son los motivos para una Play 4. Pero... Hay más motivos para la Xbox One, ya los diré... En otro vídeo, que haré más adelante. Pero en fin. Es un juego que al menos divierte. Y los plataformas me encantan. Yo soy 2x1. Que es por eso por lo que espero también. Que... Ya es... Quizá esperar demasiado. Pero... A ver si tengo alguna pegatina aquí que pueda... Es... Fer. Es... Y... Que es tan precioso. Es... No. Es... 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 ¡Oh! Un trojeo de plata ¿No está mal? Por ejemplo, el tema de la que no es de a ancho mola, pero no es del todo preciso no es de a ancho mola pero no es del todo preciso Ay Son detallitos De nada Que a fines de cuentas Te pones luego a jugar y te lo pasas De eso se trata Al final al cabo a jugar De divertirte Que el juego es tan para eso Para pasarlo bien Y divertirnos Y no hace falta Que sean ahí obras maestras Todos los juegos y demás Solo que es cierto eso Que quizá esto como Gran exclusiva Para PlayStation 4 Pero de cara a estas navidades Falta garra Porque esto es un juego que tiene Éxito Pero no El éxito digamos De Un Halo O O un Forza O un No sé O muchas otras cosas más Y ahí me he dejado todo eso Ahí va Uy va Uy Que opio Ay Mierda Que es un anuncio Que me gustó Del E3 La que sale en noviembre Además Sale dentro de nada Que eso es algo muy bueno Bueno En un juego que te lo anuncien pronto Te lo anuncien y salga pronto Que de Pero sigue estando el tema A ver que hace Que está haciendo realmente Los estudios de Sony Que está haciendo Media Molecule Que está haciendo Sony Santa Mónica Que está haciendo Ben Studios Y así con todo Pero bueno Vamos Vamos a disfrutar mi presento Con esto Hay Hay que tener cuidadito ahí Ah no Quiero coger la pegatina Y esto siempre ha molado Me gusta mucho Por el tema de El coleccionismo Como de coger Todas las Las burbujitas Las piezas Aquí me estoy dejando Y luego que Puedes crear Todo tu Esto Para jugar Esa gracia Pero cuando veo Muchos niveles De la gente Digo Y esto no lo sé Nos ha creado Un estudio Oh Que mal No creo que hay ninguna De la gente No creo que hay ninguna 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 Esa es un por ejemplo complicada de coger nada, las voy a dejar me suena de tirar aquí media hora quiero conectarme aquí y 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 en esta segunda parte por lo que veo los niveles son más largos igual que ocurre en la versión de Vita bueno la de Vita es que se copió mucho no fue un por eso estuvo bien, era un regalo diferente así y y evitamos que Vita tenga solo ports pero bueno de Vita se puede decir muchas otras cosas y 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 eso los plataformas me me encantan con que en cuanto se pueda jugar más o menos bien y 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 i Es un nuevo Sly Cooper Sly Cooper 4, el de ladrones en tiempo, me pareció una entrega muy, muy buena. ¿Con qué? ¿Por qué no coger y hacer otra? Anzharu Gaming después de estar con el... cuando termine con el... Sonic de... de 3DS. ¡Gracias! 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 Y eso, Sanzharu Gaming por ejemplo es un... muy buen juego con una licencia que no era suya. No era suya, ¿cuántale? me gustaba que eran fans... me gustaba que eran fans... y eso se nota mucho... igual que su... digital... eh... ha hecho... grandes adaptaciones y grandes... los juegos últimamente... creo que son los... los autores del Sonic de... carreras... el último este que estaba... bastante bien... que ibas cambiando... así por aire... por mal... etc... con que tengo... mucha confianza en ellos... que... que vayan... que vayan a hacer un buen lit... que se llama Sony... no es tonto... de conseguirlo... ser miembro de la alianza... no va a hacer... de repente... eh... eh... hago... lo que sea con licencia... es una licencia que tiene mucho caché... la... atras... ah... estos niveles... hay... es tan remono... Claro, si te pones a hacer las pegatinas... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mierda. No he visto el salto ese. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de Colossus, a recicla... a... 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 que cabritos... a... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, baja, 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 ya voy. No, baja, 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 ya voy. No, baja, 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 ya voy. No, baja, 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 ya voy. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Qué pena! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Casi! ¡Logro poner! ¡Ah! ...hay toque final! ¡Para que sea el nivel preferido! ¡Ahhh! Pues os he cancelado, es que la tercera parte seguramente estará bien, solo que a ver qué tal la hace SumoDigital, al no sé... Media Molecule, y solo que bueno, la semana que viene con la Gizcom, ya lo veremos. Vamos a ver la Cinemática. La Alianza. A Balom te envía un mensaje. Querido amigo, eres bienvenido al Club Caboon. ¿Club Caboon? ¿En serio? Presta atención... Atención, Saquito. Debemos ver a Victoria Bomba Tisfera. Ha construido un ejército de Sacbot. Bueno... Ahora finge que montas un magnífico corcel. Clipity-clap. Clipity-clap. Jeje. Jeje. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Esperamos que la tercera parte esté por lo menos igual de divertida que las anteriores, que es de lo que se trata, al fin y al cabo. Y... Ya lo comprobaron ahora en aquí en la Gizcom. Así que hasta la próxima. Y nos vemos. Tampoco. Paseo. Ya. Tampoco. Taipo. Paseo. Y... Taipo. Taipo.